No me imagino la vida sin radio, creo que es parte del arte, así como existe el cine, el teatro, la televisión, la radio, si no existiera la radio, es como el sonido existe y alguien lo tiene que interpretar, esa es la radio. Aparece como oyente primero, todas las noches, me ponía la radio debajo de la almohada, muy chiquita, muy chiquita, te estoy hablando de, no sé, 8 años, 9 años, y escuchaba distintos programas, no sé si ya habría escuchado a Nora Perlé, Las Siete Lunas de Crandall, me encantaba, porque aparte fue durante muchos años, digamos, fui como buscando lo que me gustaba, modar en la noche, que a la una de la mañana pasaban tres temas de los Beatles con Pedro Aníbal Mancilla, después escuché mucho Radio del Plata con Estelita Montes y también con Pedro Aníbal Mancilla, bueno, los de siempre. A la tarde escuchaba radio, yo, en mi casa hay un patio, muy grande, casa chorizo, patio acá, fondo, no es el parque, es el fondo. Y en ese, y adelante un, este, Zaguán, que siempre lo digo, me dio muchas felicidades en mi adolescencia, pero que de chica era el retorno, ¿entendés? Era como tener un auricular enorme donde yo me escuchaba. Y bueno, en ese patio pasaba muchas horas, mi mamá se iba a trabajar, yo vivía con mis abuelos, mi hermano capaz que se iba a andar en bicicleta, y yo tenía toda una imaginación de vida, tenía una familia sustituta, tenía, este, me vestía, mi abuela era modista, entonces me la pasaba disfrazándome de gitana, con los trajes de novia de mi mamá, el traje de novia de mi mamá. Y también escuchaba mucha radio, escuchaba en la Córdoba, escuchaba, no me acuerdo ahora exactamente, creo que había uno que se llamaba Leo Rivas, pero siempre escuché mujeres, porque para mí la radio es algo femenino. Y mi viejo quería que yo me soltara el pelo, yo siempre estaba con el pelo con la gomita, y me decía, suéltate el pelo, entonces para soltarme el pelo me tenía que prestar una radio, ahí empezó mi fascinación. Pero mi papá también era bastante radiófilo, es bastante radiófilo, y yo escuchaba la radio debajo de la almohada y me encantaba. En ese momento sentías que la radio te hablaba a vos, no tenías todavía la conciencia, o todavía... No, 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 yo para mí todavía nadie me había hablado a mí, yo lo descubro eso con Graciela Mancuso, que había alguien, no una persona, sino alguien que me hablaba a mí, que se dirigía, que es un poco también lo que yo aprendo de ella, y después lo vuelco en la radio. Para mí era más que nada el aparato, porque mi papá aparte me regalaba muchas radios distintas. Mucho montón de radios, ¿no? Muchísimas, tenía una colección que no sé dónde habrá quedado, una con pulserita que se cerraba naranja, otra con los signos del zodíaco, que era como una copita de color violeta. Tenía como muchas radios, otra como un micrófono, otra como una gasolinera antigua que la tiene mi hijo. O sea, tuve varias radios, pero radios, es pica, no el equipo de música. Mi abuelo, que tenía anguita, tenía una gründig, de esas que se unía la parte verde cuando estaba bien, bien sintonizada y escuchaba el boxeo. Y a mí me encantaba pasar por el cuarto y ver en la noche esas dos que se juntaban. Qué lindo, qué lindo, lindos recuerdos. ¿Cómo fue que te bocharon en el Eliezer? Eso es una... Voz estudiantil, señora. ¿Pero qué era la voz estudiantil? Y la voz estudiantil era la de una chica de 17 años, que era la edad que yo tenía. O sea, cuando yo me... Perdón, no sé quién te... ¿Qué animales, no? Otra época, me parece. Me parece que, digamos, yo era una nena realmente, salía recién del colegio secundario y me metí... ¿Y fuiste a eso? Y me fui directamente a dar el examen en el Eliezer. En Radio El Mundo, no sé, mil personas, quedamos doscientas, doscientos personas, doscientas personas. Y, bueno, me bocharon... En realidad yo creo que me bocharon por el examen de Cultura General, que era más bestia yo. Yo soy de Floresta, pero me crié en el campo. En el campo, lo primero, mi primer recuerdo, y que el otro día me gustó mucho, porque en Crónica están dando una cosa del radioteatro y de la radio y demás. Estaban dando el Teatro Palmolive en el aire y se... ¡pac! Yo escuchaba eso y era mi conexión, pero no había luz, no teníamos tele. O sea, nada, la mesa de la cocina esa enorme con el ventanal que daba todo el campo y el recuerdo del Teatro Palmolive en el aire, pero nada más que el nombre, porque no me acuerdo lo que hablaban. Y después siempre escuché radio. ¿Cuándo dijiste, yo voy a ir ahí? Cuando estaba en tercer año, tenía 15 años. Una maestra de música, no sé, estaba en kilámbro, Urquiza de Flores, ¡eh! Estaba tirando algo y dijo, ¿por qué no se callan y escuchan a Bernasi, que tiene una voz muy linda? Nadie me había dicho nunca nada de mi voz. Yo jugaba, por supuesto, con el teléfono. ¿Hotline? ¿Una preocupación? Sí, pero chiquita, ¿eh? Diez años, te estoy hablando, la buscaba por teléfono, me iba al negocio de mi viejo, que vendía repuestos de autos. Hola, ¿cómo estás? La tarada. Pero bueno, o sea, después me di cuenta que también veía al planetario como si fuera un micrófono gigante. O sea, se ve que había ya ahí una cosa con el... No sé si con el decir, pero sí creo que con el decir. Creo que con el que te escuchen. ¿Qué tan fácil o difícil te fue llegar? Pues fue muy fácil. La verdad, no me puedo quejar en lo más mínimo, porque yo me recibí en diciembre, ponele, en el ICER, porque todos los del COSAL dábamos el examen en el ICER. Uno de mis profesores era Horacio Moret, que era en ese momento director de Radio del Plata. Y bueno, nos aconsejó que agarráramos un cassette y lo repartiéramos por todas las radios. Repartí por Belgrano, repartí, bueno, por todos lados. Y un día de Radio del Plata apareció un señor y me dijo, bueno, te vamos a hacer una prueba. Me invitó a Par del Plata para trabajar. Yo le dije, vos estás en... ¿Cómo quieres coger? O sea, me pareció... Yo tenía 20 años, o sea, salí del colegio secundario, hice 3 años y no conocía nada. No tenía amigos en la radio, no tenía conexiones, no tenía nada. Y a los 2, 3 días me llamaron. No hubo necesidad de chupársela a nadie. Y me dejé trabajar y hice todo en Del Plata. Era muy chiquita, era muy chiquita. ¿Qué fue lo primero que dijiste, te acordás? La temperatura y la humedad. En Radio del Plata decía Estelita Montes, la temperatura en Buenos Aires. Y yo dije, 17 grados. Lo primero que dije en radio. Y bueno, así me fue. ¿Qué dices? ¿17 grados en febrero? No, no me acuerdo. Era a las 5 de la mañana, mi amor. No me acuerdo la temperatura. Y lo que sé, la hora era a las 5 y 25. Porque era a las 5 de la mañana. Un sábado, domingo a las 5 de la mañana. ¡Qué genial! ¿Y el encuentro con Lalo? Y Lalo pasaba un sábado a ver a Moret, porque estaban por hacer 9 PM, o habían empezado 9 PM. Y ahí me conoció. Y le gustó lo que yo hacía, que yo era como fresca. Tenía acá, 20 años. Le habré gustado yo, no sé. Cuestión que cuando se peleó con Horacio, o se peleó, o terminó el programa, o no sé qué cazos pasó. Me dijo, ¿no querés venir conmigo a 9 PM? Y ahí empezó mi historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!